oigan pues estoy aquí en la sala y resulta que bueno desde ayer lo había pensado y se me había olvidado hacerlo ya ven que estuvimos consiguiendo estos faroles y estos faroles grandes adentro ya le puse estas pilas estas pilas ahí está velas de pilas mejor dicho esas son las de temo los que tengo me envió el año pasado es un paquete de tres piezas aquí está la pequeña pero no le queda no le entra no entra en el pequeñito vean en el pequeñito tenía esta pero quiero poner está aquí adentro que si le va a quedar pero mi idea es desarmar la puertita meterlo y este pues ya que se quede ahí adentro ese tiene control tiene control remoto esto va a ser súper fácil acá tengo el este desarmador citó y me ha servido muchísimo este desarmador como no tiene ni idea porque estos de los desarmadores que vinieron con las mesitas laterales no 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 son una maravilla estos de las cosas buenas de las mesitas laterales que el diseño está bonito la verdad es que no está tan mal aquí viene el maridín qué pasó el boloso y unos cuates ahí viene el maridín para que salude esos pelotes sus greñas del maridín la de molido está muy picante la de molido si el chile es el cepín molido lo hubieras bajado para que se las enseñaras ahorita se los enseña es que saben que este el el día pues no sé un día de la semana pasada el maridín vio no sé si vio en internet o le dijeron no sé de el chile chiltepín que es un chile muy pico que se me cayó la puertita hacia adentro no me no me imaginaba que iba a pasar eso aquí está entonces yo ya había visto ese y estaba así como que hay lo compro no lo compro lo compro no lo compro bien aquí le quité la puertita entonces metemos este aquí ahí está ahora sí vean entonces yo voy a volver a poner la puertita entonces pues la verdad es que cuando lo vi dije ay no no lo voy a comprar en en aquel entonces no será tendrá que será como un mes mes y algo entonces pues el maridín lo vio hace poquito y me comentó y lo dije y él me dijo ay fíjate que hay un chile que se llama chiltepín no sé qué y yo le dije oye que crees que yo lo iba a comprar hace unas semanas pero después dije ahí pues como que no entonces me dijo hay lo que pasa es que si me gustaría comprar me gustaría probarlo y entonces le enseñe el que el que yo iba a agregar que es el entero y me dijo no es que hay uno en salsa o por lo menos en chile en polvo y yo le dije pues debe de haber y entonces nos pusimos a buscar ahí en amazon y pues que encontramos un paquete de tres salsas y tres chile en polvo que ahorita se los va a enseñar el maridín lo tiene ahí arriba que anda de goloso y que se sube la se sube sus ramen y eso es lo que le echa al ramen ahí está y ya quedó ya quedó como yo quería ahí está este pues obviamente ya va a quedar ahí ya le puse las pilas bueno en dado caso de que yo quisiera como como prenderlo de aquí manualmente ay no le veo es que está hasta acá ya volvió ahí está dice el maridín que ya volvió ahí está entonces pues ya la prendo manual y ya queda así pero me ahorita les muestra las salsas y entonces del grande que se grande ya es más fácil aquí tiene las dos las dos velas y éstas pues sale sin problema aquí se prende una y se prende la otra y creo que se le va a faltar pila nueva y entonces vean así se ven así se ven los dos faroles ya con ay se está pesado este está muy pesado este a ver ahora sí vente para que les enseñes los chiles los chiles y las salsas ay me falta un tornillito aquí que te cayó no no vino no vino detalles detalles bueno vamos a apagar las velas el maridín está contestando un mensaje de su trabajo entonces hay que esperarlo hay que sacar cita no te estoy esperando no pues para que les enseñes no me hago ahorita la cámara pero es que hace poquito espacio para mostrar es que no me das espacio ay que no le doy espacio dice el maridín no me da mi espacio órale que quede constatado aquí ay vean mis pelos bueno eso fue un hola aquí tengo varias cositas su golosimidad pues este nos llegó este pedimos ah sí viene un pack chile chiltepin pero bueno este no lo he probado no sé qué tanto pica pero acá atrás dice que el nivel de picante es el más alto este es el chiltepin molido este pica muchísimo ¿sí? ¿ya lo probaste? sí pero ese ah es el molido mira ah sí ese es el que les decía y este es igual pero es entero este pues ¿este no lo has probado? no sí no lo he probado chile chiltepin verde pues no sé ah y aquí están los salsos ah es el que les decía este es el entero que yo lo había visto era en otra presentación pero era entero porque yo lo vi a un youtuber que sigo bueno dos youtubers que sigo que son de Monterrey y estaban comiendo cuando estaban comiendo estaban haciendo un en vivo y estaban comiendo y estaban comiendo este y se me antojó porque decía ay está picocito está rico y pues a mí me encantó todo lo picante entonces se me antojó también vino este salsa agua chilera este salsa agua chilera ¿quién sabe cuál sea esa? yo no he probado ninguno ese pica un poquito o sea no espérate ese es el primer está frío lo habías metido al sí ese es el primer este si se salsa chilteping ese no pica nada es como para comer no sé con chips así un pico así con sabritas con papas sí tiene más sabor este pero no pica nada y sabe acidito ¿sí? ah pues va a saber rico entonces yo los tengo que probar para decirles y este es que es no pero espérate ¿y el otro? porque vienen tres salsas ¿no? no son dos ay yo les había dicho que eran tres bueno del paquete que compramos en Amazon son estos dos vienen salsa líquida y estos entonces esto es lo que yo compré en Amazon pero aparte el maridín a la par se compró esta es la que se compró el maridín esto se llama Bulldack y esta ¿se acuerdan en un blog pasado que yo les enseñé bueno yo les mostré y les dije el maridín me preparó ramen picoso y es que ese ramen también lo compramos en Amazon que es este es el por dos que se los mostramos en el en el blog y picaba es más yo le puse crema y medio ahí se le bajó un poquito el picorcito y entonces saca el goloso dijo pues yo quiero más y entonces se compró la salsa y si pica vean la cara de este goloso si pica un buen pero sabes que este pica más si si ay lo voy a meter acá porque como que está embarrado no es que está en la red está un medio de ahí está el que pica más el maridín yo se los había platicado el maridín no es mexicano el maridín es peruano pero vivió desde su adolescencia hasta hace dos años en Chile entonces en Perú si comen mucho picante pero en Chile no entonces no estaba como tan acostumbrado al picante pero ahora que ha estado viviendo en México el chile chipotle es su preferido pero se no pica tanto pero este si este tipo de salsitas y todo si le gusta que piquen que piquen bien me pasas mi agua entonces este pues si su golosinidad no tiene límites se compró se compró su su pero me gustan en los fideos porque así comerlo con chips o así que es que le hace como botanera no no me late a los dorilocos no le gustan a mí no es que a mí me gusta la mezcla de salado dulce y ácido pero los dorilocos no me gustan prefiero que solamente sea papitas con la salsa porque ya mezclado con con pepino zanahoria y no sé qué tanta cosa le ponen en los dorilocos no me gusta yo eso se lo quito o cuando llego a hacer no le pongo eso y él tampoco le gusta pero le gustan este tipo de salsas le gusta el chipotle el guajillo le gusta mucho el guajillo hay algo que le echábamos a la piña ¿te acuerdas? o es el miguelito el miguelito bueno el miguelito le gusta más cuando le hago su michelada el miguelito tanto le pongo chamoy alrededor en la parte de arriba del del tarro y luego lo escarcheo con miguelito ya luego le pongo le pongo limón le pongo la cerveza y un poquito de miguelito y así le preparo su michelada ahí sí le gusta el miguelito y le gusta el chamoy pero nada más nada más ¿será que esto se le puede echar a la michelada? porque he visto que le echan ese tipo de salsas no pero ahí le ponen salsa inglesa y salsa magui a mí no me gusta ponerle eso no creo que ahí tenemos salsa magui sí este la salsa inglesa no creo que sí la salsa inglesa yo solo ponía la pizza y de pronto como que ya no me gustaba ya no sé ya se dejé de ponérsela pero sí muchas veces me gusta la salsa de ajo para la pizza como la mantequilla ¿no? ves que te manda como parece tipo mantequilla la de ajo que te mandan de la pizza ah pero en el italianis creo no sí ¿uera de papayones? papayones o italianis mandan una como mantequilla que que sabe a ajo es mantequilla a ajo sabe muy rica esa está buena sí está muy buena esa tú hubieras bajado tu agua no no es que venía de rápido porque como me están escribiendo pues ya lo que volverá a subir preguntaron aquí en el canal que a qué te dedicas a qué me dedico a jugar todo el día sí a qué me dedico pues soy ingeniero informático y pues me encargo de cargar datos para que la gente de que hace como campañas de ventas o de clientes pues tenga como los datos para que pueda ver qué planes ofrece por lo general estoy en telecomunicación entonces siempre he estado en empresas que pues de llamadas mensaje de texto todo eso sí ya se dedica a eso o sea en conclusión ya se echó ahí toda su salchicha de pero él es ingeniero informático fin sí a eso a eso se dedica eso estudió terminó su licenciatura bueno su ingeniería este y a eso se dedica y a jugar terminé mi ingeniería y vine es el cuando termine porque te acuerdas que te dije termino la carrera y vengo con el título para que sea más fácil sí recién terminó de estudiar su ingeniería vino a México y luego bueno es que la empresa que lo contrató o sea era una transnacional él ya trabajaba en esa empresa allá en Chile y se trabaja de manera remota o sea desde casa pues aunque cuando antes de la pandemia era presencial inició la pandemia y ya se hizo desde casa trabajar desde casa y ya se quedó así pero hace un año ay justamente hace un año ya va a ser un año en febrero la licitación de la empresa en la que estaba ya no la pues digamos que la perdieron y la nueva empresa que ganó la licitación del proyecto lo buscó a él él es muy bueno lo que pasa es que luego se hace así como él es muy bueno en lo que hace lo que pasa es que y por eso es que las empresas lo buscan que lo que pasa es que las empresas en las que yo he trabajado o en general las de informática casi siempre lo que hacen es contratan ingenieros o contratan informáticos ingeniebrios con razón por eso lo buscaron por ingeniebrio pues hay que afianzar la confianza entre cliente proveedor cuánto cinismo hay en tu corazón entonces nos contrata y en los mismos tiempo nos sub como que hace un subcontrato para que nosotros estemos para otra empresa yo puedo trabajar para la empresa pero la empresa me manda a la empresa B pues algo así y la verdad es que yo no lo entendí pero bueno medio lo entiendo por lo que recientemente lo veo trabajando pero pues sí en conclusión es eso ingeniería informática y pues todo el día está ahí en la computadora y eso es a lo que se dedica el marilín este lleva qué cuántos años trabajando en eso como 2016 sí como 2016 comencé mis prácticas como en agosto por ahí y ya desde ahí que no hacía nada y y así le pagaban y yo hasta le decía en ese tiempo éramos amigos yo se los platiqué este nosotros primero fuimos amigos y ya después fuimos pareja pero cuando a mí me platicaba y yo le preguntaba oye cómo estás cómo te ha ido tu trabajo bien y le digo tienes mucho trabajo no estoy esperando que me digan qué hacer pero pasa todo el día y no me dicen qué hacer es que yo trabajaba para el gerente entonces el gerente me decía como pues ordename los documentos y me daba una carpeta en la nube y ordena todo y bueno lo terminé en un día y el gerente llegaba dos veces a la semana a veces una entonces no me daba trabajo y aún así le pagaban aún así le pagaban pues sí pues es eso mis amos a mis hermosos ya escucharon un poquito más al maridín yo nada más bajé bueno yo voy a seguir trabajando porque me están escribiendo adiós y es cierto yo estoy viendo ahí el celular nada sí tengo correo mira de hecho sí me están escribiendo les digo peso muerto pues yo ya voy a subir a dormir traigo la visita de cada mes y ustedes ya se los he platicado es para mí un martirio así de ay 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 en cámara ay sí ay 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 en cámara pero fuera de cámara no es cierto yo soy bueno contigo bueno cuando tú eres bueno también lo más vendido desde nueve pesos de Shein no hay dinero no de hecho no no bueno nos vemos adiós ay me espantaste ay pues esa es la cuestión mis amosas mis hermosos oigan pues como ven al maridín ya platicó un paquito un paquito ya platicó un poquito más con ustedes que querían saber a qué se dedica bueno voy a responder sus comentarios y voy a mandar saluditos me pusieron bueno Genoveva Rodríguez Juárez hola los candelabros que reparaste aparecen unos iguales en la película amor en Islandia en el minuto 18 y 47 están hermosos ella se refiere a estos a los faroles en estos ay qué bonitos qué bonitos hasta les voy a dar una buena limpiadita porque creo que están un poquito polvositos hermosa este no he visto esa película pero es que estos faroles están divinos y esos faroles son mucho en pues en otro tipo de países sobre todo en Estados Unidos bueno luego Alma Tapia hola Cris qué trabajo quitar todo y si da mucha tristeza se ve todo vacío tu decoración tan linda me encantó el mueble de Walmart me encantó y tus faroles están muy lindos saludos y bendiciones gracias por compartir gracias a ti hermosa veo que siempre siempre ves mis videos y me dejas comentarios muchísimas gracias hermosas bendiciones también para ti te mando muchos besos y si quitar toda la decoración no solamente de navidad realmente toda la decoración al quitarla y luego poner una nueva si es es mucho trabajo tanto poner como quitar de verdad porque pues por ejemplo y sigo yo con mis cosas acá vean vean todo el relajo aquí este de todas las cosas que yo ocupo para este por ejemplo los DIY todo lo que yo les muestro de cómo lo pueden decorar los DIY cómo cómo dónde los dónde lo pueden poner y cosas y entonces uno se llena empiezo a sacar cosas y cosas y cosas de una caja de otra de otra de otra y de pronto ya me llené de cosas entre floreros faroles este por ejemplo los faroles de acá flores y más flores y más flores decoraciones de todo bandejas de espejo que por cierto voy a pedir en Home Depot una caja de esas cajas grandototototas para poner ahí solamente las bandejas de espejo porque este en la caja en la que yo tenía las bandejas de espejo ya me quedó pequeña ya me quedó pequeña entonces necesitamos necesitamos algo más grande luego María Guadalupe López Ambriz buenos días estos faroles me agradaron el mueble que compraste en Walmart está bonito yo compré dos me gustan las canciones que pones saludos a los bombones te mando saludos desde Toluca gracias hermosa te mando muchos besos saludos hasta Toluca y gracias gracias por los saluditos a los bombones ay por cierto mi hermosa Alma Tapia también te mando muchos besos hermosa este si que creen que ese mueble el que compré en Walmart este el blanco creo que lo voy a tener que quitar de ahí porque ayer que estaba poniendo cosas encima del mueble como que veo que como que como que está demasiado recargado y quita todo o sea ustedes ven esa parte y lo que van a ver es el mueble en lugar de la área del café y no me gusta eso entonces voy a mover ese mueble para otro lado ya tengo pensado donde este que ya más adelante se los mostraré pero ahí yo creo que si voy a regresar a poner el macetero que ahorita se los muestro es este macetero este es el de Temo me lo envió Temo que justamente el día de hoy que les estoy grabando este video lo van a ver en mi canal principal vean que bonito y este macetero me gustó es muy ligerito y esas se pueden poner macetas macetas de plantita natural o de planta artificial y mi idea cuando lo vi era ponerlo en pues al ladito ahí en el área del café pero como vi el mueble de Walmart el blanco yo dije mmm 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 entonces dije pues este macetero lo dejamos acá en la sala en esta esquina y el esquina bueno no el esquinero sino el mueblecito ese escalonado lo dejamos en el área del café pero si ayer que estuve poniendo varias cosas ahí mmm se veía demasiado 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 entonces o a lo mejor lo pasamos para acá y lo ponemos aquí donde está la plantita esta y la plantita la ponemos por acá no sé ahí vamos a ver ya saben que yo lo muevo aquí pero mi idea es ponerlo en un lugar en específico pero vamos a hacer la prueba de ver cómo se ve aquí y la maceta la ponemos para allá vamos a ver o igual la maceta la ponemos acá en la esquina y así tapa ay a lo mejor sí y así tapamos el relajo que tengo acá de los cables y todo eso que luego no la verdad no me gusta cómo se ve cuando les estoy grabando que digo o sea tapa por el sillón y todo pero no me gusta cuando estoy grabando ahí se van todos los cables de la lámpara de la cámara de seguridad de la Alexa de todo un montón de cosas que ahí tenemos conectadas entonces vamos a ver a lo mejor ahorita lo hacemos ahorita lo hacemos vamos a terminar primero de leer comentarios luego Gabriela Pérez cuando escucho esa canción viene a mi mente rápidamente Kenia saludos besos desde Monterrey Kenia Kenia a quién no sé cuál Kenia no sé cuál Kenia digas hermosa Gabriela Pérez muchos besitos también para ti hermosa saluditos luego ay sí contesté ah no me faltó acá Verónica Martínez Chavira Cris qué bonito mueble no entendió no escuché en dónde lo compraste y me compartes está pasando del pan me compartes la información por favor hermosa es de Walmart el mueble es de Walmart la verdad es que no recuerdo si se los mencioné no recuerdo pero bueno hermosa sí es de Walmart y Verónica hermosa muchísimas gracias muchos besos para ti luego ay Dios perdón es que cuando empiezo a hablar se me activa otra vez la tos Mita Tavares los faroles que compraste y reparaste están lindos el mueble está ancho para el espacio que tienes pero quienes seguramente lo disfrutarían si lo dejas ahí serían los gatitos desde que tenía el otro el cafecito en la parte de abajo y el peldaño de abajo y el peldaño de en medio ahí es donde se subían los gatitos siempre 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 pero sí y sí está ancho hermosa sí 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 hermosa muchísimas gracias besos para ti Laura Fernández un abrazo enorme y que este año siga llegando muchas bendiciones tanto para ti como para el maridín hermosa muchísimas gracias igualmente bendiciones para ti que tengas un feliz año lleno de éxito y lleno de amor lleno de bendiciones lleno de muchísimas muchísimas cosas positivas para ti para tu familia muchos besos hermosa Laura Hernández y luego nuevamente Verónica Martínez Chavira hermosa muchísimas gracias por dejarme tus comentarios tan lindos hola crisis escuchó como pasos es que este fue un comentario de un día que yo estaba aquí en la sala y que escuché como pasos y como ruidos este y que me saqué de onda y volteé y dije escucharon cosas pero en el no sé si es el del vlog pasado o este mismo vlog al principio del vlog pero es que yo les platiqué que este espacio es el garage es el garage de la casa pero no se ve como garage no se ve absolutamente como garage sino una sala integrado dentro de la casa este y como ves el garage pues la puerta que está aquí es la que da directito a la calle entonces todo lo que pase gente que pase aquí este si pasa el de la moto el del pad el de las tortillas este el de las paletas el de los helados el de los tamales todo 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 el camión de la basura todo se escucha hasta porque pasa el perrito así con sus patitas sus gorritas eso se escucha pero es por eso es por eso si se escucharon pasos pero fue seguramente porque gente pasa y hermosa tú fuiste la que preguntaste a qué se dedica el maridín me dijiste oye tu esposo a qué se dedica bueno ya les platico a qué se dedica yo creo y él pudo ayudarte a poner espejos no requería de tanto tú no puedes hacer todo hermosa ay qué linda muchas gracias pues sí yo también he pensado que él puede también hacerlo pero no está educado a hacer ese tipo de cosas no lo sabe hacer este sí sería de súper gran ayuda que él aprendiera a hacerlo pero pues no quiere hermosa muchísimas gracias por tus comentarios luego marta flores tus vídeos me relajan tantos saludos ay hermosa muchos besitos para ti me da gusto saber que mis vídeos te relajan y alma tapia hermosa hermosa nuevamente besitos hola Cris me encantaron tus compras qué bueno que tienes mucha comunicación con tu esposo son una pareja muy linda y ojalá que siga saliendo en los blogs saludos va a seguir saliendo aunque no siempre pero sí sí va a seguir saliendo maría del carmen jese hola también temo los tiene yo los conseguí ahí ella se refería a los dispensadores de jabón que yo conseguí en amazon y sí ya los vi hermosa ya los vi sí ya los vi este pero pues ya los vi ya que me había comprado estos dos pero saben que cuando yo los compré estaban como 50 pesos más de los que costaban bueno de lo que cuesta el temo entonces tampoco fue mucho pero sí ahorita ya están como 100 pesos más cuestan 100 pesos más de lo que cuesta el temo pero sí luego ah pues ya hasta ahí sí sí mis hermosas mis hermosos muchísimas gracias por sus comentarios por los bonitos comentarios que ustedes me dejan no saben la alegría y la emoción que siento cada vez que entro y leo cada uno de sus comentarios sí los leo les pongo corazoncito pero a veces se me complica contestarles porque imagínense son los comentarios del canal principal los comentarios del canal de este canal de vlogs más los comentarios que me dejan bueno más que comentarios me dejan muchos mensajes en instagram este en facebook también y los comentarios de facebook luego a veces se me pierden es que son todas las redes sociales imagínense y pues no tengo quien me ayude en ese aspecto tenía pero ya lo tengo entonces este pues ahora hago todo yo entonces todo estoy leyendo los leo siempre que por cierto en mi canal bueno ese ya de por sí youtube lo marcó como palabras obscenas creo que no palabras antisonantes algo así entonces se movió a la parte donde está mensajes en revisión mensajes por revisión algo así y resulta que en mi canal principal me dejaron el comentario en uno de los videos de Temu el primer video que subí de este 2024 que fue las cosas que Temu me envió y me pusieron ahí que yo hablo mucho que no que no voy al grano que hablo y hablo y que parezco como perico pues sí yo hablo mucho ustedes saben ustedes saben que yo hablo muchísimo pero me dio mucha risa de hecho iba a probar el comentario iba a poner una carita el del emoji que está sonriendo así muriendo de risa y un perico pues pues dije ay ni vale la pena la verdad pero si es que me dio mucha risa me dio mucha risa de comentario ay no 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 cada cosa que 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 o sea en los comentarios me ponen cada cosa que digo es en serio y me da mucha risa y luego digo ay les voy a contestar pero no no contestarles groseramente ni nada sino como me da mucha risa tengo muchas ganas de poner en emojis lo que siento que es una cara muriendo de risa y este y no sé algún otro emoji ¿no? por ejemplo en este caso del perico pues pues dije ay no ya ni vale la pena y ya pues ahí se quedó el comentario este en la parte de comentarios pendientes de revisión oigan pues ya me lo traje para acá vean ahí está el ay yo estoy necia con decir el esquinero y no es esquinero vean ahí ya lo puse voy a hacer para atrás para que lo puedan ver ahí voy a hacer la imagen más amplia ahí está y ya puse la este la plantita acá como ven fíjense que si me gustó de este lado porque el espacio si lo da pero de este lado vean como se ve aquí vean como se ve ya ustedes me dirán en comentarios qué opinan la verdad no me gusta la el este la mesita de lateral no me gusta como se ve voy a quitarla y vemos como se ve pues vean como se vería puse el teléfono acá la lámpara lo único que sí bueno nada más sería como acomodar el cable este de aquí para que no se vea como tan feo bueno aquí sería como acomodarlo igual a lo mejor lo acomodamos para que salga por acá no sé pero bueno este mueblecito pues si me gusta ahí estoy yo saludos y bueno la plantita pues la dejé acá lo único que sí es que tapa este espejo entonces no sé si la dejamos acá ustedes qué opinan al final su propósito de tapar todo el relajo que tengo aquí pues está pero vamos a hacer una prueba si pasamos la plantita para acá y regresamos la mesita lateral vamos a ver uy no pues salió peor salió peor la plantita ponerla acá es que está muy grande está muy grande esta plantita regresé para acá la mesita lateral no sé oigan ay ya no sé porque el mueble me gusta si me gusta que quede aquí pero no sé ya me dirán en comentarios qué les parece cada una de las ideas porque pues así es como se ve ahorita pero no me gusta no me gusta porque tapa el espejo a ver una última modificación voy a quitar la plantita uy no vean nada más lo que estoy haciendo ay no la corona la pasé para acá ay no esta idea no me gustó no me gustó esta idea no 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 voy a quitar la plantita oigan pues como ven me gustó más así wow me gusta más así sin la plantita como ven aquí ya nada más compraría un cuadro como el que pusimos en navidad para que no quede tan pelón aquí pero si me gustó más como quedó así sí 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 me gusta más así déjeme ponerlo a normal bueno en la imagen normal pero si me gustó más y vean la plantita está acá atrás de mí esa no es problema porque la la puedo regresar donde yo la tenía cuando teníamos el pinito aquí ay me gustó más sí oigan me gustó más así como ven qué opinan yo opino por esta pero ustedes ya me dirán en comentarios lo más seguro es que la vaya a dejar así la verdad se los se los aviso lo más seguro es que lo vaya a dejar así me gustó se ve como o sea este mueblecito si da para que quede aquí este ay sí y saben qué puedo poner aquí cuando grabe mi letrerito que tiene como dos años que no uso el que yo tenía que decía Crisanne y rígate oficial yo pienso opino que sí va a quedar aquí va a quedar sí así se va a quedar oigan de todas maneras en comentarios yo las leo pero así va a quedar sí sí moví ahí mi suéter y ahí lo dejé pero vean entonces como ven quedaría así ay sí me gustó más vean ahí está una imagen más amplia ay sí me gustó me gustó así es como va a quedar oigan así se va a quedar bueno mis hermosos mis hermosos creo que ya con todo lo que les he mostrado hasta este momento creo que ya se hizo un blog completo no lo sé pero si sí voy a despedir aquí el blog mis hermosas mis hermosos muchísimas gracias por todo su cariño por todo su amor por todos sus comentarios por todos sus mensajitos yo los recibo con muchísimo amor con muchísimo cariño y me hace muy feliz que ustedes y yo estemos en contacto de esta manera muchísimas gracias por ver cada uno de mis vlogs por dejarme un me gusta y pues bueno mis hermosos yo los veo y las veo en el próximo vlog cuídense mucho les mando muchos besitos bye chau 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 Gracias por ver el video.